Perdónenla que no conteste, pero es que es más celosa. Oye, la pechichona, la pechichona, se va a poner guapa. Mucho gusto. Caleb. Mucho gusto, Caleb. Un placer. Un placer, mi reina. Juli. Caleb Morales. A ver, yo me canto una cancioncita más bien. Juli, está rayudo. Ay, entonces. Y dice. ¿Y cómo es que dice? ¡Bien! ¿Sabes cantar? Mi reina, si se canta, lo que pasa es que nervioso está. Ah, ¿nervioso está? ¿Habla español? Claro que sí, hablo español, castellano, portugués, lo que me pongo a hablar. Y canto sabroso, es más. Y le voy a cantar una cancioncita para que se den cuenta que yo sí canto sabroso. Vale, vale. Ese no será el muchachito ese que no le gusta a tu papá, ¿no? No, no, mamá, este es otro. ¿Tres, cara? Sí. Ah, bueno. Ay, la vida junto a nuestros destinos, y ya es hora que el camino, podamos tú y yo andar. Podamos tú y yo andar. La vida junto a nuestros destinos, y ya es hora que el camino, podamos tú y yo andar. Podamos tú y yo andar. Muy bien, Catan, muy bien. Gracias, el aplauso es para ustedes, permiso, mi señora. Ahora, yo voy al baño un momentico, ya vengo. Claro, claro, sigue, por favor. Uy, utilero me puso ahora, belleza. Uy, yo me voy a lavar las manos porque las tengo mis socias. Ya no. Ya, nieto. Ya no, mi amor. Pues sí, mi amor. Pues sí, esa muertito. Más que... Y... Y... Mi caína, desde la primera vez que te vi yo no te he podido olvidar. ¿Sí te acuerdas de ese día? Sí, obvio que me acuerdo. Y entonces, ahora que vamos a estar de vecinito, yo sé que vamos a estar más sabrosos y vamos a poder hacer más cosas juntos, ¿cierto? Sí, claro que sí, porque ahora que vamos a ser vecinos, vamos a ser amigos, estoy segura. ¿Amigos nada más? Mira, Karen, yo también me acuerdo de ti y de todo lo que pasó, pero pues, es una cosa de niños. Es más, cada que me acuerdo me da mucha risa de todo lo que hiciste. ¿Sabes qué? Ajá. Yo voy a ser tu amiga sin mi papá si oponga. Bueno, mi reina, así empezaron papá y mamá. Vamos. ¿Y entonces? Bueno, y doña Máfee, ¿y qué tipo de música le gusta a usted? Nosotras en la casa oemos música clásica, Soler. ¡No! ¡Oye! ¡Sabor caribe! A nosotros también nos gusta la música clásica. Los clásicos de Poncho Zuleta. Los coroneros. Silvio Brito. Ya dígame usted. ¿Cuál le gusta de eso? Cualquiera está bien. Bueno, pero yo, 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 bueno, él medio canta y tararea, pero yo sí quiero echarle un versito. O lo que dice así. Un helado bien sabroso, un helado bien sabroso, para una muchacha fina, un helado decoroso, para mi cachaquita linda, que tiene labios primorosos, donde nace mi alegría. Buen día, ay, voy con todo, ay, pero si eres ingenioso, ¿no? Gracias. Me encantan los hombres como tú, así, que no les da pena ser el oso. Gracias, pero no, 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 no. Gracias, pero no. Oye. ¿Qué pasa? ¿Y tú cuándo has hecho jugo de corazon, manito? ¿Y tú cuándo romantico? ¿Por qué no te echas uno tú? Eso va, manito, eso va. Va, ve, pues, dale, pues. Y dice. Hay dos cosas en la vida que uno debe procurar, la amistad que uno consiga, la amistad que uno consiga, y decir la verdad. Hay bendición viene de arriba al que cuida una hermandad. Oye, patacazo, es mi hermano yo. La amistad hay que cuidar, la amistad hay que cuidar, te lo digo con cariño, hombre, contigo, no voy a pelear, si tú eres mi hermano y mi amigo. Oye, pero qué locura. ¡Sabrosura! ¿Cuál es la petición, pues? La verdad. Sí, pues, poneme celoso. Supongo que tienes curiosidad de saber para qué te manda llamar. Bueno, te lo voy a preguntar así de frente. Y no es con doble intención. Tú, además de la negra esta que tienes, y la que está al frente de tu casa, ¿tienes a otra? Ay, Anabel, cómo te lo digo. Ve, yo solo estoy con la mulata esa que tuviste, ¿no? Y contigo, si así lo quieres. No te confundas, Pedro Miguel. ¿Ah? Yo tengo claro que somos tú y yo ahora, amigo. No, simplemente que quiero saber porque tengo una preocupación. Dime la verdad. Vean, Anabel, yo sé que tú tienes mil razones para no creer en mí. Pero ya yo soy un viejo. Ya tengo muchos años para andar perdiendo el tiempo por ahí con pendejada y metiéndome en problemas buscándole la quinta pata al gato. Aunque tú no lo creas, yo soy un hombre feliz, Anabel. Bueno, de verdad, yo me siento a gustito con lo que tengo y lo que no tengo también. Entonces, ¿para qué me voy a estar enredando la vida? Créeme. Dionisio, ¿a ti qué es lo que te pasa? ¿Cómo te pones a meterle miedo a mi mamá con el cuentico de las cartas esas? Bájale, bájale. No se te olvide quién te enseñó ese machito, ¿viste? Deberías estar desagradecido porque me preocupo por ti, porque no quiero que te pase nada malo. Lo que estás planeando te salga mal. ¿Qué es lo que sale en esas cartas para ver que estás tan preocupada con eso? Para una mujer. Una mujer, Carmelo, que te puede destruir la vida, te puede llevar a la ruina, ¿viste? No te creo. ¿Serás tú esa mujer que quiere volver a estar conmigo otra vez? No seas tan iluso, hijo, que eso pasó hace mucho tiempo, ¿viste? Yo lo que estoy es preocupada por ti, como te dije. Porque no quiero que nada, nada malo te pase. Pero si no me quieres creer, ya tú. Haz lo que se te dé la gana. Ya yo cumplí con avisarte. Avisate. Y para el próximo, ¿viste? Me tocas la puerta. Vaya, abrite. A mi casa no vengas entre así. Esta casa la respetas. ¿Qué tal es? Me has puesto a pensar en las estrellas. Y hoy sueño que te bajo una de ellas. Pa' que no sientas frío y te alumbre el camino. Y al final encuentres que soy tu destino. Amor. Me has puesto a pensar en las estrellas. Y hoy sueño que te bajo una de ellas. Pa' que no sientas frío y te alumbre el camino. Y al final encuentres que soy tu destino. Amor. Muy bien. Ahora sí cantaste ese nervioso estar, ¿no? Hombre. No mentiras. Está muy bonita. Te felicito. De verdad, gracias. La hiciste tú. ¿Yo? Sí, tú fuiste mi inspiración, mi reina. Y de aquí en adelante, de aquí para allá, uf, lejos. Todo lo que yo componga, mi reina, la sé pa' ti. No, 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 no. Ay. ¿Cómo, papá? Ah, mijo. Y eso, cuidado, cuidado ahí con esos zapatos que están tan bonitos, te los embarras. Ajá, ¿no? ¿Cómo, chapá? Bien. ¿Y eso qué te trae por aquí? Hombre, iba pasando por aquí y vine a saludarte un rato. Ah, sí. Con esa carita de queso que tiene. Hace mucho rato yo no te veía así, cariacompecido. Pero lo que pasa es que ando de problema con mi compadre. ¿Con el pimiento? Ajá. ¿Y? ¿Qué pasa? Me parece que yo no entiendo por qué mi compadre quiere acabar con el grupo. Pero hace rato está empecinado en acabar con los diablines. Ay, hombre, mijo, tú sabes a mí que me enseñó la pesca. Que hay que...